para recibir el primer periodo vacacional de este 2022 mejor preparados y poder ofrecer un servicio de calidad a turistas nacionales y extranjeros en cualquier época del año los integrantes de la industria sin chimeneas como por ejemplo los días de turistas ya están recibiendo en la medida de sus posibilidades y tiempo un curso con el que concluyen una acreditación que otorga la Secretaría de Turismo Federal dicen fuentes de la empresa guías nativos de Tulum AC para estos guías que elaboran en la zona arqueológica terminar cursos sobre estrategias de prevención identificación de factores de riesgo y una mejor atención y servicios dirigidos a todo prestador de servicios y guías turísticos resulta importante pues al final se obtiene certificaciones y equipamiento suficiente que demuestre a los turistas que se tienen interés en que queden satisfechos en todo en estos cursos según dicen igual se les brinda información a los prestadores de servicios turísticos para que puedan comprender los principios fundamentales del virus que provocó pandemia desde marzo de 2020 pues les permite implementar estrategias de prevención y actuar de manera activa ante un posible brote así como identificar los factores de riesgo circundantes al coronavirus contexto sanitario es necesario priorizar la confianza de los visitantes y sobre todo crear un sentimiento de seguridad porque de su experiencia dependerá que la industria turística continúe prosperando dice un dirigente de la empresa guía nativo de tulum ac para notivision informó desde tulum francisco canul 2 1 2 2 1 2 3 2 4